Reto público, siglas y acrónimos. Lea el siguiente encabezado de prensa. Para las pymes en Colombia, la tecnología es costosa e innecesaria. Así lo muestra el informe trimestral de la CCIT y FEDESARROYO. La Cámara Colombiana de la Informática y Telecomunicaciones y FEDESARROYO revelaron un nuevo estudio sobre el sector, asociado a las pequeñas y medianas empresas del país. La palabra PYME es un acrónimo, tipo especial de sigla que se pronuncia como una palabra, y por tanto, pymes... A. Debe escribirse con un apóstrofo y una S. PYME apóstrofo S. B. Está bien escrita, porque es el plural de la palabra PYME. C. Está mal escrita, porque ni las siglas ni los acrónimos se pluralizan. D. Debe escribirse con mayúscula y añadir al final una S minúscula sin apóstrofo, pymes.